Bien, cariñosa, bárbaro, lindas, la gente de aquí se caracteriza por el buen sentir en la pista de baile, ¿verdad? Veremos, ¿y esto qué dice? ¡Ah! ¡Ay! ¡Hombre! En los mía, los rayos de la ciudad se chultan de los talones Los refiacentieron con su fieta allá por los callejones En el coce las paquetas a pantalla en los chợ ад Los pobres en las veredas, sienteñando la cartera Con un dólar adentro Con un dólar a la cara más Y siempre así de con pichitas Sin cara Y a tocar la alameda, se baila el carnavaciado En el rancho aguachazo y en el oscuro replegado En la casa pecoran las llenas patrullas y adobres En el parque de este lado y en el pueblo veladores A veces me siento y pienso y a veces todo me siento A veces no más me asomo y me meto más adentro Con esto me despido y pienso en la revoltura Te dejo la cascarita y ahí le ponen la envoltura Ahí en la frontera con Venezuela y una indiecita Te dejo que está y bonita y está el solito y la de la consuela Ahí en la frontera con Venezuela y una indiecita Te dejo que está y bonita y está el solito y la de la consuela Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencores Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencores Yo le di que así, yo le di que así En mi tierra mexicana, una venezolana también puede ser feliz Yo le di que así, yo le di que así En mi tierra mexicana, una venezolana también puede ser feliz Cuando me venía de despedida yo le di un beso Yo le di que ya regreso porque te quiero Y vidita mía Cuando me venía de despedida yo le di un beso Yo le di que ya regreso porque te quiero y vidita mía Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios, ahora me guardan récord Yo le di mi amor al campeón de su cariño Por eso los indios, ahora me guardan récord Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra mexicana, una venezolana también puede hacer feliz Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra mexicana, una venezolana también puede hacer feliz Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra mexicana, una venezolana también puede hacer feliz Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra mexicana, una venezolana también puede hacer feliz Y con la sabrosura musical del Rey Álvaro Y su chachona Vamos a ir a comer por supuesto Pero qué rico bailar Con zapatos de tacón, la gimnasia de mejor Con zapatos de pinto Con zapatos de tacón, luz de bien la pata horquilla Que cuando el pan es vestido Con zapatos de tacón, la arena se ve mejor Y camina con estilo Con zapatos de tacón, no te coja, no te cita No te arranca mi suspiro Con zapatos de tacón, te mueves Con zapatos de tacón, te mueves Y su movimiento nos hace espabear Mira nada más, lo que viene ahí Es una curada con zapatos de tacón Mira nada más, yo sería feliz Déjame dejar en ella todo de mí Con zapatos de tacón, la gimnasia de mejor Con zapatos de pinto Con zapatos de tacón, luz de bien la pata horquilla Que cuando el pan es vestido Con zapatos de tacón, la arena se ve mejor Y con la boca se ha vestido Con zapatos de tacón, no te coja, no te cita No te arranca mi suspiro Con zapatos de tacón, te mueves Como curar la mala para coquetear Con zapatos de tacón, te mueves Y su movimiento nos hace espabear Con zapatos de tacón, la pierna con zapatos de tacón Mira nada más, yo sería feliz Déjame dejar en ella todo de mí Pero qué rico bailar Y qué tacones Y seguimos Éxito tras éxito muchachos Vamos a ver con todo bonito tema musical más Y esto le dice Así Venga a bailar conmigo mi amor Venga que me gustará Venga a bailar conmigo Venga que me gustará Porque yo te quiero Porque yo te adoro Porque yo te quiero Porque yo te adoro Eres mi hermosura Eres mi ilusión Eres mi hermosura Eres mi ilusión Pero venga a bailar conmigo mi amor Venga que me gustará Venga a bailar conmigo mi amor Venga a bailar conmigo mi amor Venga que me gustará Venga a bailar conmigo mi amor Porque te gustará Música Bueno y seguimos Vamos a poner otro panito de más musicales ahí muchachos Si es que esas parejas que están bailando se miran muy bonitas Se ven bien que hermosas, preciosas